La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inició los trámites para el proceso de reconocimiento de la ciudad universitaria como un espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones, lo anterior como parte del compromiso social que tiene la institución y en favor de la salud de la comunidad nicolaita, de manera especial de la salud de los no fumadores. La máxima casa de estudios en el estado trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud en la entidad para lograr este fin, detalló la coordinadora de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional, Rubí Reyes Rangel, quien destacó que la instrucción de la rectora Yarabía Ávila es sumarse a todas las acciones que propicien un mejor ambiente para la comunidad, comentó que desde el inicio de la administración de Yarabía Ávila ha sido una constante fortalecer la relación con diversas instancias para implementar acciones que beneficien directamente a quienes forman parte de la Universidad Michoacana. Los entornos libres de humo de tabaco ayudan a la prevención, sobre todo en los jóvenes, en el inicio del consumo del tabaco y otras sustancias. Por ello, la importancia de esta acción que tiene el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la salud de la comunidad universitaria de las personas no consumidoras de productos de tabaco y nicotina.